Reportan explosión eléctrica en centro de datos de Google. Hay tres personas heridas. Este 8 de agosto se registró que la plataforma de Google presentó fallas a la hora de procesar solicitudes de búsqueda. Paralelamente, en Iowa, medios de EU reportaron que hubo una explosión eléctrica que dejó gravemente heridas a tres personas, que fueron mandadas al hospital. De acuerdo con la cadena KETV, esto ocurrió en el centro de datos de Google en Council Bluffs, dando como resultado tres personas quemadas que fueron llevadas al centro médico de Nebraska en estado crítico, uno de ellos en helicóptero y los otros dos en ambulancia. Por fortuna, los tres estaban conscientes y respiraban al momento de llegar al complejo médico. Somos conscientes de un incidente eléctrico que tuvo lugar hoy en el centro de datos de Google en Council Bluffs, Iowa, y viendo a tres personas en el lugar que ahora están siendo tratadas. La salud y la seguridad de todos los trabajadores es nuestra principal prioridad absoluta. Y estamos trabajando en estrecha colaboración con los socios y las autoridades locales para investigar a fondo la situación y brindar asistencia según sea necesario. Mandó un comunicado un portavoz de Google a diferentes medios de comunicación locales.